Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Siempre hemos creído en apoyar los proyectos. Nos llega la información de muy buena fuente que se establecerá específicamente en Sabaneta para dar un servicio a toda la provincia, una empresa vinculada a la industrialización de la carne, si cabe la expresión. Nosotros tenemos en Monción, en Villa Los Almácigos y en Sabaneta, una población que consume mucha carne. Sin lugar a dudas, nos gusta comer carne. Desde nuestros abuelos se establecía el matar o sacrificar un animal que luego era repartido entre la vecindad y entre la familia. Qué bueno que una familia de ganaderos está inmersa en establecer un negocio de venta de carne en grandes cantidades para así suplir la provincia y la región. Nosotros siempre estaremos apoyando este tipo de iniciativas. Una repostería con todo para degustar junto a tu familia. Chelo Repostería. Biscochos de tres leches, pan sobao de agua, de mantequilla y maíz, galletas, caballitos que viajan, brownie, tartas decorativas y mucho más en su moderno local con aire central. Elaborado con los mejores ingredientes para darte el mejor sabor en tu bizcocho. Laboramos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos en la María Trinidad Sánchez, sector La Joya. Llámanos. Delivery 809-580-9212 y 829-794-9230. Chelo Repostería en Sabaneta. El mejor pan y el mejor bizcocho. Cabe por un asunto de consideración a ustedes y reconocemos que él es la estrella de este programa y no va a estar con nosotros unos cuantos días porque está inmerso en un proceso de construcción. Yo quisiera justamente comentar con Lisander esa parte que Denny no va a estar aquí en el programa un par de días porque está metido en construcción. Sí, la excusa, la excusa para ese caballero que se excusa con toda su gente. Mucha gente. Porque el hombre tiene sus fans. Así que el saludito especial para todos los televidentes. Y bueno, los fans de Denny, que no se desesperen que él viene un día de hoy. Sí, ahora recuerde algo si usted está en construcción. Si usted pensó en 15 días, súmele 45. Sí. Sí. Porque siempre hay que dejar un margen porque tú sabes que siempre te dicen, sucede también con los precios, vamos a construir, se van a gastar 60 mil, se van 120. Sí, entonces. En tres días se van 6. Entonces, ahora mismo ya todo es la lluvia. Sí, la lluvia retarda los procesos. Está todo retrasado. Sí, había un proceso de excavación, un de vaciado, de, ¿cómo le llaman? La carpintería, pero todo eso. Se ha retrasado. Sí, por la lluvia. Bueno. Sí. Y qué bueno, Ray, que está lloviendo, qué bueno. Porque imagínate. Claro, claro, claro. Somos una zona eminentemente ganadera, una zona agrícola. Y bueno, vemos con buenos ojos que siga lloviendo y que este mes de mayo siga tirando todas sus bondades para que la agricultura y la ganadería, reitero, sigan en mejoría. Hay una crítica constructiva, obviamente, cada vez que hacemos una crítica es constructiva, a las autoridades de agricultura en la región y en la provincia. ¿Tú sabes qué se está sembrando en la zona? Imagínate, habían tiempos en los que teníamos como una etapa de, por ejemplo, teníamos la etapa del maní, teníamos la etapa del tabaco, ahora no. Ahora no tenemos ninguna etapa marcada, vamos a decir. Pero ahora mismo, ¿qué hay sembrado? Que yo sepa en la zona, por lo menos, información así de manera concreta, yo no sé. Imagínate, en la zona de Monción, por ejemplo, podemos intuir que hay yuca amarga sembrada para la fabricación del cazado. Claro, pero mucha de esa yuca se trae del caimital, de esa zona de Villa Los Almas. Másigos, hay también mucha yuca para vender aquí los sábados, para vender allá también en el mercado de Villa. Y bueno, eso es lo que podemos decir así de entrada. Ojalá, y bueno, nos disponemos para que la gente de agricultura, nos vamos hasta una finca sembrada, porque nosotros lo que queremos es que haya comida para consumo de seres humanos. No, Raimundo, y que se produzca, porque el problema es que eso es lo que influye para que los precios suban. O sea, cuando hay pocos productos sembrados, cuando hay, aumenta la demanda, entonces suben los precios. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos pocos productos allí. Los productores de yuca de la zona de Moca ya crearon una asociación. Después que pasó que estaban echándole tierra a la yuca de ellos, ¿tú recuerdas? Sí. Que la estaban embarrando y no era de ellos. Para decir que era de ellos. Sí, entonces ahora ellos conformaron su asociación de productores de yuca. Y ahora el que diga que vende yuca mocana tiene que estar asociado. Bueno, o sea que se va a saber directamente cuáles son los que están ahí embarrando la yuca. Sí, porque ellos dicen que no pueden jugar con esa marca que es la yuca mocana. Bueno, sí, es un sello, es una yuca que sale buena, una yuca muy blandita. Garantizada. Y a todos nos gusta, la verdad es que sí. Yucólogo. Sí. Muy buena yuca. Yucólogo. Nosotros que hemos hablado tanto de las cosas que podemos presentar, un buen queso hecho aquí. Mira, hacen un queso por ahí en esa zona ahí de San José, Baboso. Nuestro amigo Mingo. Mingo, ahí, ahí. Oye, esta gente hace un queso de hojas exquisito, Raimundo. Pero siento, siento que no lo promueven, que la gente no lo sabe. Lo promueven poco, pero es que en realidad ellos no dan abasto, Raimundo. El mercado. El mercado es abarrotado, o sea, todo el que ellos producen lo venden. Ah, no, entonces bien. ¿Para qué anunciarse tanto? Eso es igual que los motores Supergato. Tienen demasiada demanda. Bueno, esa gente está comiendo con grasa aquí, la gente de Supergato. Los Supergato se están vendiendo. Sí. La para. La para de la piel. Sí, los Supergato están durísimos. Y Sander, ya, regreso a clase. Bueno, señores, hemos hablado mucho de este regreso a clase accidentado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Raimundo, creo que el Ministerio de Educación no se ha llevado de nadie por encima de todo el mundo. Pero tiraron hoy un asunto de perifoneo que dice que no es obligatorio. Óyeme, es que no es obligatorio. El problema es que tiene que existir un responsable de. Entonces, por eso ahora va a haber una carta que los padres tienen que firmar. La ADP en Monción decidió que no va a asistir a clase. Es que eso sería lo prudente, señores. Pero la ADP en Monción asume su compromiso, su responsabilidad. Es que la ADP de Monción está en una actitud que es la que debería reinar en todo el país. La ADP en Monción también está en lo cierto porque con las lluvias, las filtraciones, el Liceo Juan Pablo Duarte se está derrumbando. Uno lo dice así y la gente cree que uno está exagerando. Esas grietas, esas filtraciones, eso es peligroso. El problema es, Raimundo, que no hay condiciones para un llamado a clases de forma presencial. Semipresencial. No hay condiciones, no hay condiciones, señores. Eso pensamos nosotros, pero el ministro de Educación... Miren lo que está pasando con el COVID. En el Gran Santo Domingo ya no hay habitaciones vacías, no hay camas vacías. Ya. Óigame. Hace días que ellos están teniendo ya ese problema. Entonces, señores, cuando estamos hablando de que en la capital del país se está viendo esta situación, entonces los demás pueblos, ¿qué debemos hacer? Poner la barba en remoto. Debemos tomar medidas para no llegar a... Sí. O sea, debemos cuidarnos más. Por ejemplo, nosotros aquí no tenemos condiciones para nada. Miren, señores, esto es increíble. O sea, nosotros aquí no tenemos condiciones. Este llamado a clases semipresenciales, como tú decías, mira, ni siquiera manita limpia tienen en las escuelas para los niños. No hay nada en las escuelas. No tienen mascarillas. Oye, me se van a dar muchos casos de niños que van a llegar a la escuela y no van a tener ni siquiera la mascarilla. No hay material gastable. Los centros están sin dinero. Otra cosa. Otra cosa. No hay agua en las escuelas, Raimundo. Hay un asunto, los sabaneteros y los moncioneros lo sabemos. La situación de nuestros acueductos. Todos sabemos que después que se hizo la presa, el acueducto de Monción quedó... Ya todo el mundo conoce la historia. El acueducto de Sabaneta es igual. Cuando el río crece, cuando el río se ensucia, hay que cerrar porque entonces se llena de lodo. Y se tapa la tubería. Y se tapa la tubería. Entonces tenemos una especie de pileta. Y la realidad del agua en Sabaneta y en Monción la conocemos. Entonces, sin condiciones de agua, ¿cómo se puede regresar de manera semipresencial en estos municipios en nuestra provincia? Mira, a mí lo que más me preocupa es el hecho de que los profesores se van a ver envueltos en esa situación de desesperación. Porque cuando a ti te lleguen, supongamos que la asistencia sea baja y que solo asistan 10 niños a clase. Y que bueno, el profesor lo haga de la mejor manera. 10 por aula. Sí, 10 por aula. Que el profesor lo haga de la mejor manera y que se pare los niños y que lo acomode. Pero óyeme, para eso debería existir un protocolo de que cada cierto tiempo las muchachas de limpieza vengan con alcohol y le pasen a todas esas butacas, a todas esas mesas. Es muy complicado. Oye, debería haber un proceso así. Pero no hay, Raimundo, porque no hay ni siquiera la manita limpia, como yo te decía en un principio. Hay un protocolo que uno lo puede ver en otros países. Por ejemplo, los chinos, los japoneses han regresado semipresencial, pero con todas las medidas sanitarias. Pero con todas las condiciones y con las mesas, con su protector por todos los lados. Cuando el niño entra, lo desinfectan entero. Cuando el niño entra, una desinfección completa y unos periluvios para los pies, para los zapatos y los tenis. Hay un asunto que está aquí. Es que no, es que nosotros no tenemos ese nivel de educación que tienen ellos. Es simplemente. O sea, no tenemos ese nivel de educación. Entonces, bueno, se va a firmar una carta de responsabilidad. Los padres son los responsables, pero eso lo sabemos. O sea, el padre que manda a su niño a la escuela, obviamente, es responsable de que ese niño se contagie o no. No. Entonces, Raimundo, qué triste sería que tengamos que decir que hay varios niños contagiados de COVID. Yo no me quiero ni siquiera imaginar. Óyeme, no. O sea, no me quiero imaginar un caso. Vamos a la pausa. Regresamos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Yo, el ganadero. Un ambiente social sano. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es simplemente un privilegio el contar con la recepción de cada uno de ustedes. Y para nosotros es motivo de alegría poder llegar a cada hogar, a cada casa. Y qué bueno, Raimundo, que la gente nos reporta la sintonía, que la gente nos hace llegar esos afectos. Qué bien nos sentimos con todo esto. Gracias de nuevo, reiterar nuestra solidaridad con la familia Rodríguez, el fallecimiento de Doña María Rodríguez, Doña Boba, la madre de nuestro querido amigo, hermano, Alexis Rodríguez y los demás muchachos. Así es que el fin de semana se produjo el fallecimiento de Doña Boba. Estuvimos acompañando a esa familia amiga, que es una familia muy, muy cercana. Alexis es una persona de nuestros afectos. Y desde aquí nuestra... Nuestras condolencias. Nuestra solidaridad. Ya Máximo Madera, como todo Monción sabe, tiene la Feria de las Madres. Bueno, mayo, el mes de las Madres, el mes de las lluvias. Y qué bueno, Raimundo, que... Siempre, siempre. ...se tengan esos espacios para uno poder ir a... Cada vez... ...ese presente para... Cada vez que hay una feria, Máximo sabe que hay lluvia. Con el apoyo de la cooperativa Mamoncito, el financiamiento de siempre. La gente de Monción lo sabe, nosotros solo se lo... Recordamos. Se lo recordamos, nada más. Se lo recordamos. Antes de que se nos olvide pasar algunos saluditos de gente que están muy al pendiente. Y como decía mi querida amiga Doña Monza, saludos para todos. Saludos para todos. Y ahí nos ahorramos un problema. Sí, sí. Entonces, saludos a todos. Mira, Alisander, el asunto este de control de precios, de las ofertas de las madres, hay una realidad. Tú compras generalmente donde acostumbras hacerlo. Entonces, a quien tú le compras, que tú eres su cliente, se supone que te da buen precio, buen trato, que te gana, pero no te maltrata. Exactamente, que te considera, en pocas palabras. O sea, donde tú estás impuesto a comprar, vas a tener consideración. Y ahora, con el apoyo de las cooperativas, es muy viable que uno, si quiere entrarse en un regalo caro, uno acuda al financiamiento. Un regalo. Entonces, se está haciendo eso, lo ha dispuesto Copsano en el caso de Sabaneta y el área comercial, Mamoncito en el área también que le corresponde, así sucesivamente. Ahora, ¿qué nosotros le queremos insistir a la gente? Compre donde usted acostumbra. No, y que compren al mejor precio, porque oye, el tiempo está difícil. Sí, pero entonces hay gente que se pone a inventar, por ejemplo, ahora con esto de los teléfonos. Yo conversaba seriamente con mi amigo Javier Luciano, el chato, de Chato Comunicaciones, y me dice que hay gente que le gusta inventar cuando va a comprar, por ejemplo, un aparato telefónico. Si usted sabe que aquí hay 10, 15 tiendas, que son las que venden teléfonos, ¿por qué tiene usted que irse a explorar? Sí, a inventar. A explorar, a buscarse un problema. Si usted sabe que el motor Super Gato, aquí el representante Cervantico, entonces cómprelo ahí, que ahí es que usted sabe que Cervantico sabe quién es usted, y así por el estilo. Y que le va a dar el mejor precio, que puede aprovechar el mejor precio, y eso es lo que hay que hacer con el dinero, hay que defender el dinero, Raimundo. Sí. Porque las cosas no están fáciles. Y a las personas que compren, que compren sin apasionamiento. Bueno, le hacemos la recomendación al que vaya a invertir en un electrodoméstico. Porque hay mucha gente que lo... Que compren de buena calidad, porque tú no haces nada con hacer un regalo costoso, y que al poco tiempo se dañe. O sea, ya que se va a hacer la inversión, ya que se tomó la decisión, bueno, ponerle 1.500 o 2.000 pesos más para que sea de mejor calidad. Miren, vamos a ver este video de un trabajo del que nosotros... Es un video que nos enviaron, no lo tomamos nosotros, que nos enviaron de el proyecto de la hidroeléctrica Paz y Agua, una de las turbinas que nos enviaron desde allá, el video de nuestro amigo Juan Márquez. Vamos a ver el videíto y regresamos de una vez para decir algo con relación a este hermosísimo proyecto. Gracias por ver el video. Mira, yo me sorprendo con la capacidad que tiene nuestra gente cuando se te presenta la necesidad. Ya allá arriba en la sierra tenemos ingenieros hidráulicos. No, y ahí van a haber varios expertos, sí. Porque el problema es que ellos van conociendo los equipos, conociendo la maquinaria. El funcionamiento. Conociendo cómo va funcionando y se van tecnificando ahí, vamos a decir, con la práctica. Hay un muchacho que se llama Elvin, que es el que más afana ahí en esa hidroeléctrica. Ese muchacho se ha vuelto, pero un técnico. No, no, imagínate, ellos van a ir adquiriendo experiencia, es como te digo, y ya se están probando las turbinas, o sea que la cosa está buena. No, y que ya, ya es una señal. Y por eso nosotros creemos en los proyectos, creemos en las iniciativas, creemos en el hacer. Creemos en el hacer. Lisander, yo esto lo he dicho y lo voy a repetir. A mí a veces me sorprende cómo nosotros mismos somos incapaces de, cuando alguien se equivoca, de ser inmisericordia. Las redes sociales son efectivas, transmiten muchísimo, pero también son despiadadas. ¿Quién le ha dicho a usted, si usted es locutor, presentador, que usted no se puede equivocar? Le han caído encima al pobre Michael Miguel por un error que cualquiera lo tiene. Claro, solo había que voltear el bolo. Sí, pero óyeme, yo pienso, está bien, tú puedes hacer un meme, tú puedes hacer una mofa, pero si tú, que eres comunicador, que eres presentador, que eres al igual que Michael Miguel, una persona que está trabajando, tú nunca te has equivocado. Señores, los seres humanos estamos propensos a equivocarnos. Sí, pero usted, señor locutor, usted, señor presentador, usted, señor comunicador. Todos podemos equivocarnos. Usted nunca se ha equivocado. Entonces, no podemos querer venir a crucificar a Marco Miguel porque, como tú dices, le puede pasar a cualquiera. No, y que fue algo involuntario. O sea, no se trata de un asunto planificado. Es un error, es un lapso, pero no, óyeme, le han dado duro, duro, duro. Entonces, con esta crisis que hay en la Lotería Nacional, viene entonces este problema. Es esta situación. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Que nadie le ha hecho caso a la propuesta de Máximo Castro Silverio, el decano de los diputados. Dice Máximo Castro Silverio, pero nadie le ha hecho caso a la propuesta del santiaguero, Máximo Castro, partido reformista, de la circuncrición que más se ha comentado, que es la que queda para acá abajo, la circuncrición. ¿Qué dice Silverio? Máximo dice que cierren la lotería por dos meses. No creo, Raimundo. Ok, pero él lo ha dicho que la cierren, pero que la cierren por dos meses. Pero ahí nadie dice que sí, porque hay demasiados intereses. Pero la pregunta mía es, ¿por qué por dos meses? Porque él podría decir que vamos a cerrarla por 15 días. Sí, pero él pone el tiempo para llegar a un dato prudente, una cantidad prudente. Pero hay gente que dice, bueno, el que no juega. Pero tú sabes la gente que depende de la lotería. El problema es que ya nada más no es la lotería nacional. El hecho de que tú cierres la lotería nacional por dos meses, por tres meses, por un mes, por lo que sea, el juego va a seguir igual, porque el problema es que nosotros tenemos más de 15 loterías, Raimundo. Entonces, ¿qué es el problema? Entonces, si cierras la nacional, uno juega la Leisa, juega la Aguilita, juega la Nueva York. Ustedes no habían nacido cuando se jugaba la caraquita. Se vendía la caraca en Zulia. Oye, aquí se juega hasta la placa. Miren, señores, esa crisis que hay en la lotería va a terminar con gente presa. Porque el problema es que, claro que sí, hay pruebas. Hay pruebas. Ahora, lo peoroso es... Mira, este video es una prueba. A mí lo que más pena me dio fue con los no viden. Me da... A mí lo que me parte el alma es eso. Por uno tuvieron que pagar todo. Eso a mí me da mucha pena. Miren, eso me parte el alma con ese señor, porque a él le dieron esos 800 mil pesos para caer en ese error. La promesa. La promesa. Y qué triste, Raimundo, óyeme. Su familia. Todo el sector de los no videntes van a ser afectados por esta situación. Y qué triste, porque imagínate, es algo que por necesidad, Raimundo... Sí, sí, pero es muy triste eso. Eso es muy penoso. Es muy triste. Pero la prioridad es atacar y relajar con lo de Michael Miguel y un tema tan serio como esa barbaridad. A esas personas, a esos discapacitados, a esa gente que nada... Porque eso sí es verdad que nada tienen que ver. Eso sí es verdad que nada tienen que ver. Esperemos que las cosas se arreglen de la mejor manera. Nos gustaría que los no videntes continúen prestando el servicio. Cancelaron a todo el mundo ahí. Porque el problema es que ellos lo necesitan, Raimundo. Vamos a terminar con algo que nos llegó de un reporte de la policía de Barahona. Es lejos, pero es el sentido. La policía de Barahona, ahora como aquí, estamos esperando que la policía dé un zarpazo con los delincuentes y los atracadores. La policía de Barahona acaba de apresar a un individuo que se le denomina en el bajo mundo como Gediondo a mierda. ¿Qué apodo es este, Dios mío? Sí, pero la policía tuvo buen olfato. Y tuvieron que apreciar a ese caballero y dar a conocer su nombre en el bajo mundo. Pero oiga, ¿qué nombre tiene ese individuo? Yo pienso que hay apodos que los mismos delincuentes tienen que cambiárselos. En Maho hay uno que es muy famoso, Rabo Duro. Rabo Loco, Rabo Loco. Rabo Loco en Maho. Sí, Rabo Loco. Sí, Rabo Loco se ha hecho el loco. Con la misma cosa que Giede. Señores, no batan mucho eso de la lotería porque pueden salir muchos malos olores. Bueno, señores, no está fácil eso.